¿Has hecho algo? No gana, no gana, no gana. No has amistatado ninguna valla. Uf, un salido. ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Antonio! ¡Antonio! ¡Pégate ahí! ¡Venga, Sergio! 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 ¡Cuáles tienen mucho nivel, pero! ¡Vamos! ¡Va muy bien, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora está bien! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Muy bien, Sergio! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Gracias!